Sábado en el corazón Un acorde llanero Que acompañe mi voz Decirle al mundo entero Que soy venezolano De los que sembró Bolívar Que tengo el almancha Que tengo el almancha De México a la Argentina Cantar como venezolana Con el mismo lenguaje Con el mismo dolor Con la misma esperanza Latinoamericana Cantar a pan de mi raza abramía Que reina en el Caribe Y en el Bocatépec Y en su sur Sabe vestir en su nieve Y en su centroamasona Y el amor de la tierra es una ventana Cantar en paz, en paz, abra mía Que reina en el Caribe y en el Papacatea Que reina en su sur Sabe abastir su nieve Y en su centro amazona No me eras de la mar Indoamericana Salva mi corazón No me eras de la mar No me eras de la mar No me eras de la mar